Vamos a contaros 5 trucos rápidos para vuestro huerto urbano. ¡Oyen! ¡Agrehuertura urbana! El primer truco que os queremos dar es que reguéis siempre vuestras plantas por debajo, nunca por encima. Nunca echéis una brumita por arriba o un chorro de agua por arriba, porque eso lo que hace es favorece la aparición de plagas, la aparición de enfermedades, de hongos, que pueden fastidiar vuestra planta. Entonces, para regar por abajo tenéis dos opciones. La primera, pues llenar una bandeja con agua y poner vuestra planta con, obviamente, drenaje de bajo y agujeros dentro de esta bandeja. Y entonces, por capilaridad, lo que pasará es que todo el sustrato se irá empapando y la planta se regará. Y la otra opción es, si no tenéis una planta tan pequeña o la maceta es demasiado grande y no podéis transportarla hasta una bandeja, pues nada, tan simple como coges la maceta que tengáis, la bandeja que tengáis y, con cuidado, la regáis, pero siempre por abajo. Echáis un chorrito por aquí, lo más cerca posible de la base de la planta para evitar todo este tipo de problemas. El segundo truco sirve para saber cuál es el mejor momento de regar nuestras plantas. Cuando una planta está bien regada, el sustrato está más oscuro y húmedo. Y, sin embargo, sabemos que una planta necesita riego si esperamos a que el sustrato esté más clarito y menos compactado. Entonces, cuando el sustrato está así, lo que hacemos es regarla por abajo. Es mejor en muchas ocasiones dejar que la planta sufra un poquito de estrés por sequía a que tenga un estrés por exceso de riego o por ensalcamiento. Entonces, en la mayoría de las plantas, esperad hasta que el sustrato esté un poco seco y regadla. El tercer truco es que tengáis en cuenta la densidad de las semillas en función de cómo queréis sembrar vuestras plantas. Si queréis cultivar algo más bien tirando a brotes o cosas más pequeñas, tenéis que utilizar una densidad de semillas muy elevada, como podéis ver en este caso. Si lo que buscáis es plantas que sean de hoja más grande, como en este caso también el stemix de mostazas, que lo queremos que se desarrolle a la hoja más grande, lo que tenéis que hacer es sembrar menos cantidad de semillas y, obviamente, mucho más esparcido. En nuestro caso, hemos utilizado unos semilleros en los que hemos puesto 4 o 5 semillas más o menos por cada semillero y en una separación aproximadamente de unos 5 o 6 centímetros por siembra para que crezca más sano y no haya tanta competencia entre unas plantas y otras, que eso puede favorecerles problemas de amarillamiento, que no crezcan bien o que incluso puedan llegar a morir las plantas. Uso de plantas polinizadoras. Este sería el cuarto truco. Podéis colocar plantas con flor que sirven como polinizadoras, o sea, atraen a los insectos, que luego van a polinizar y, por lo tanto, nos pueden ayudar a que... Aumente el rendimiento de nuestros cultivos, de nuestras cosechas. Entonces, está muy bien colocar plantas con flor, como por ejemplo este tajete, entre el resto de plantas de nuestros cultivos. Y el quinto y último truco es que plantéis o pongáis en vuestro huerto, pues en distintas zonas, plantas arománticas, como por ejemplo puede ser la albahaca o la menta, porque al final es una forma de ahuyentar a muchos tipos de plagas y de insectos y además, de otra forma, pues también tenéis unas hierbas que podéis consumir y utilizar a diario. Y además, dependiendo del tipo de plaga que tengáis, por ejemplo, si se trata de pulgones, otro método, en vez de utilizar aromáticas, que es una muy buena opción, puede ser utilizar otros insectos, como por ejemplo las mariquitas, que terminan con los pulgones súper rápido. Esperamos que estos consejos os hayan sido de ayuda, que los utilicéis en vuestro huerto y nos vemos en el próximo vídeo de Agricultura Urbana. ¡Gracias!